Echar a Daniel Ortega del poder y recuperar la democracia. Ese es el sueño que los exiliados nicaragüenses comparten desde sus lugares de acogida en Estados Unidos, España, Costa Rica y otros países. A pesar de tener el mismo deseo, las divisiones entre ellos son evidentes a la hora de elegir la mejor forma de hacerlo, sacar a Ortega por la vía pacífica o a través de las armas. Uno de los exiliados más prominentes, el escritor Sergio Ramírez, que se refugió en Costa Rica y está actualmente en España, confía en que una rebelión pacífica como la que llevaron a cabo jóvenes desarmados en abril de 2018 devuelva la libertad a Nicaragua. Desde Costa Rica, otra de las caras más reconocidas del exilio, la líder campesina Francisca Ramírez, ha insistido en pedir a la comunidad internacional un rol más fuerte para impulsar la democracia en su país. El dirigente sandinista se acerca a su quinto mandato y al cuarto consecutivo, con su casi seguro triunfo en las elecciones del 7 de noviembre, que se celebran sin la participación de siete candidatos opositores que están presos e inhabilitados.